Y para los tropilleros de Chihuahua, al Tati Gonza y el Gaucho Avilés que están pidiendo caballo en el Festival del Tamal. De lejos vengo, porque allá no te tengo. A despedirme vengo de ti, mi bien amada, porque mañana quién sabe si a tu lado yo estaré. Quisiera dar un beso a tu boca tan hermosa, porque mañana quién sabe si estaré besándote. Quisiste engañarme como engañar a un niño, y todo tu cariño fueron falso y nada más. Y llegará el tiempo, el tiempo que reflexiones, yo sé que arrepentida, yo sé que llorará. Y llegará el tiempo, el tiempo que reflexiones, yo sé que arrepentida, yo sé que llorará. Bailando las chicas de Riana, Verónica y Micaela. A despedirme vengo de ti, mi bien amada, porque mañana quién sabe si a tu lado yo estaré. Quisiera dar un beso a tu boca tan hermosa, porque mañana quién sabe si estaré besándote. Tuviste engañarme como engañarme como engañar a un niño, y todo tu cariño fueron falso y nada más. Y llegará el tiempo, el tiempo que reflexiones, yo sé que arrepentida, yo sé que llorará. Y llegará el tiempo, el tiempo que reflexiones, yo sé que arrepentida, yo sé que llorará. Chama meceando, chama meceando, con los niños salveños carajo. Tuviste engañarme como engañarme como engañar a un niño, y todo tu cariño fueron falso y nada más. Y llegará el tiempo, el tiempo que reflexiones, yo sé que arrepentida, yo sé que llorará. Y llegará el tiempo, el tiempo que reflexiones, yo sé que arrepentida, yo sé que llorará. Y llegará el tiempo, el tiempo que reflexiones, yo sé que arrepentida, yo sé que arrepentida, yo sé que arrepentida. Se viven bailando, los autos de Sanautín, las moras, Chivirme, y Buenavista. ¡Vamos Mario Miranda! ¡Gracias!